Un día antes de la muerte de su padre, Alejandro Fernández rompía en llanto pidiendo a sus fanáticos para que oraran por él. Ahora, a pocos días de su partida, el potrillo no se pudo contener y volvió a hacerlo. Por eso, Alejandro Fernández, destrozado, llora nuevamente por su padre en pleno concierto. Y es que uno de los hijos de Vicente Fernández que más se ha mostrado afectado tras su partida, sin lugar a dudas, es Alejandro Fernández el potrillo. Hace unos días, cuando el último rey de las rancheras aún estaba luchando por complicaciones en su salud, a causa de una caída en su rancho Los Tres Potrillos, Alejandro en medio de un concierto, entre lágrimas, les pedía a sus fanáticos para que oraran por él. Y esperamos un gran milagro y que se pueda hacer. Solamente si todo el mundo nos juntamos y hacemos todo este esfuerzo, un fuerte aplauso, por favor, vean. Sin embargo, el artista mexicano que saltó a la fama por interpretar innumerables canciones y participar en importantes producciones, no resistió la batalla y dio su último adiós el domingo 12 de diciembre. Como era de esperarse, tras su partida, sus familiares y miles de fanáticos lo despidieron con sentidos homenajes. En su rancho Los Tres Potrillos se reunieron para darle el último adiós. Para que le concedas llegar a la verdadera patria y gozar ahí de las alegrías eternas, ya que desde este mundo creyó y esperó en ti. Fue durante su despedida que el potrillo rodeado de su familia, entre lágrimas, cumplió la última voluntad de Vicente Fernández, ser despedido con la canción Volver, Volver. Hoy corriba la locura, y aunque todo momento no es duda. Ahora, durante su primer concierto desde la muerte de Vicente Fernández, el potrillo compartió el escenario con su hijo Alex. Y es que fue ahí que juntos le rindieron un sentido homenaje a Vicente, a quienes muchos consideran el último rey de las rancheras. Y es que Alex es uno de los nietos de Vicente que continúa con su legado musical. Mi abuelo es un ser súper bueno, súper bondadoso. Es de un carácter muy fuerte. Es súper estricto y todo, pero en realidad es muy bueno. Por eso, tras su partida, el joven de 28 años le dedicó un sentido mensaje a la persona a quien de cariño llamaba Tata. No tengo suficientes palabras para describir lo que siento. Solo te puedo decir que eres mi ídolo. Son algunas de las frases que se pueden ver en el mensaje de Alex. Un mensaje que decidió acompañar de unas emotivas fotografías en las que aparece con su abuelo y con su padre. Eso ya es para mí más que un sueño hecho realidad. Haber tenido la oportunidad de compartir escenario más que con los titanes y monstruos que son en su carrera, pues con mi papá y mi abuelo. Tras la partida del hijo del charro de buen titán, Alex y Alejandro, en más de una ocasión, ya han dejado claro que continuarán con el legado musical de Vicente. Estamos intentando revolucionar el mariachi y la música mexicana. Estamos intentando llevar, obviamente, la música mexicana a todo el mundo y en especial a las nuevas generaciones. En su última publicación de Instagram, el potrillo dejó ver que con su hijo recuerda los momentos emotivos que pasaba con su padre cuando estaban en Tarima, uno de ellos cuando interpretaban la canción Volver, Volver. Después de tres increíbles noches, en el último escenario que compartí con mi padre, solo queda agradecer a la vida y a ustedes por dejarme disfrutar de mis dos grandes amores, mi familia y la música, por muchos recuerdos más juntos, Guadalajara. Fueron las palabras del potrillo para dar a conocer varios momentos emotivos que han entristecido las redes sociales. Y es que, este viernes 17 de diciembre, en el Auditorio Telmex de Guadalajara en México, Alejandro Fernández, dio su primer concierto después de la muerte de su padre, a quien, como era de esperarse, le dedicó la presentación. Al principio, la presentación transcurría de forma normal, sin embargo, tiempo después, Alex se unió a su padre en el escenario para interpretar la canción El Tiempo no perdona, y fue ahí que, mientras tomaba la mano del potrillo, Alejandro protagonizó un momento con su hijo que le hizo recordar los momentos que compartía con su padre cuando cantaban en tarima. Por eso, que pese al esfuerzo que hizo para contenerse, bastante conmovido, Alejandro derramó varias lágrimas. Sin lugar a dudas, momentos como estos quedarán en la memoria de su familia y de los miles de fanáticos que aún lloran la partida del artista que era considerado un ídolo en México y en todo el mundo. Descansa en paz, Vicente Fernández, con tu hijo Alejandro y tu nieto Alex. No queda duda que continuará tu gran legado. Por cierto, antes de irme te invito a que te pases por mi nuevo canal Amazing Terror. Ahí les hablaré temas que quizás no los dejen dormir. Ja 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 ja, mentiras, o bueno, quizás sí. Pero si pensabas que eso era todo, lo más impactante vino después. Algo que incluso pondrá a pensar a los más incrédulos de este tipo de fenómenos paranormales captados en cámara. Sí, parece que eso era una energía muy mala. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le pasó? Mamá, mire. No, Dios, no, no, eso no es normal.